Alberto Carrasquilla y Edgar Bárcenas en el once ideal de la Liga de Naciones de CONCACAF. La selección de Panamá contó con Adalberto Carrasquilla y Edgar Joel Bárcenas en el once ideal de la Liga de Naciones CONCACAF durante el mes de octubre, tras los duelos ante Curacao y Guatemala. Carrasquilla sigue demostrando por qué es de los mejores jugadores de la región de CONCACAF. Marcó el primer gol de las victorias por el 3-0 contra Guatemala y completó el 87% de sus pases durante la ventana. Mientras que Bárcenas anotó el primer gol de Panamá en su victoria 2-1 en Curacao, agregando una asistencia y tres robos en buena medida en los dos partidos de los canaleros. ¿Estás de acuerdo con que estos dos deben estar en el once ideal de CONCACAF?